En su segunda edición, el Festival Portfolio 2014 se realizará del 28 de julio al 9 de agosto en la Ciudad de México. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre el estado actual de la fotografía. Todo el festival es acerca de fotografía, acerca de la manera de hacer y pensar la fotografía, me parecería. Particularmente está orientado hacia la fotografía contemporánea, pero uno de los motores principales del festival es tener las puertas abiertas para todo tipo de manifestaciones acerca de la fotografía y su relación particularmente con el arte contemporáneo, pero repito, está incluida, por ejemplo, si me ocurre la moda, etc. Además de la revisión de portafolios y talleres, el festival contempla conferencias a cargo de Richard Kern, Selec, Stefan Ruiz, Pablo Ortiz Monasterio, Bafka Segura y Corina Koch, entre otros. La mayoría de ellos es acerca de su experiencia, de su experiencia profesional, nos hablarán como de su obra. Y partiendo de ahí, tomarán ejemplos cerca de procesos de edición en la fotografía, distribución, promoción, gestión. Y justamente muchos de ellos seguramente tocarán esos temas de cómo se ha transformado para ellos su sistema de trabajo y a partir de los últimos 10 años. Para inscribirse a las conferencias, talleres y revisión de portafolios, es necesario llenar una solicitud en la página de internet www.portfolio.com.mx Noticias 22, Alberto Aranda